Hola a todos, aquí es Soce y bienvenidos un día más a Snoop Drop Escape Bienvenidos un día más a las aventuras de nuestro soldado favorito de serie B Hugo el Rebelioso Vamos a ver, porque tenemos a los Coman ya Vamos, que les ha dado tiempo a hacer un bocadillo de garbanzos Y mortadalio un poco más, que se une a la fiesta, gente Vamos a ver, como ya dijimos en el episodio anterior Hemos gaseado, efectivamente, en la superficie ya Hemos gaseado los laboratorios, estamos ya pirándonos de aquí Para casita, ya hemos cumplido nuestra misión Pero resulta que para que nuestro helicóptero aterrice Pues tenemos que despejar el asunto de soldados ¿Tengo que lanzar una granada aquí o qué? ¿Para qué? ¿Para abrir esto? Lo dudo, ¿no? Lo dudo, sí, vamos a continuar Uy, que se están escuchando ya por ahí Uy, que estamos ya en la superficie, gente Ya me han pillado No, la R2, tío Pues mira, ya era hora ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Están algo cambiados? Están como más blanquitos, ¿no? Se ve que han estado haciendo ángeles de nieve O algo así Vale Ojito, ojito que revienta, ¿eh? A ver qué nos comenta Hugo el rebelioso Vale Últimamente Que ya están aquí los convencantes Eh, por aquí sí salto Ya no voy para vuelta para atrás Así que vamos a mirar un poquito por aquí antes Que no hay nada que mirar, ¿no? No, no, está todo ya papo, venga Uh, podría subir a ir aquí arriba ¡Opa! Hijo de puta, macho En fin Ya sabéis Ya sabéis como Como funciona aquí en este canal, ¿no? Las cosas Eso era una puta red, ¿verdad? Tiene una arma montada de esas Porque no vienen No sé por qué me dan tanta granada O sea Eso es una PC Porque si es una PC A base de granadas No Pasando Pasando, pasando Supongo que a base de granadas Sí, es holzer Pero, pero no Aquí hay más vida Vale, por aquí no hay camino No, no hay más camino No hay más camino Porque no quiere Pero ahí hay Por ahí se puede pasar, ¿eh, gente? A ver A ver ¿Qué coño hay que hacer, tío? Vale Hijos de puta, macho Llevo 10 minutos aquí, tío Menos mal que como de costumbre Yo grabo una hora Pero vosotros veis media hora Porque la mitad del tiempo soy yo Llorando Básicamente Porque no encuentro el camino O sea Increíble En fin Vale, he encontrado un camino de vuelta Eso Eso está bien Pero no me interesa Me interesa el camino que vaya para adelante También me interesa bastante Que haya curaciones y tal por ahí Pero mira Un chalequito de esos, ¿eh? Una rebequita De esos que te protegen del fío y de las balas No nos iría nada mal, la verdad Yo qué sé Ah, ahí Hay puertas que sonan de una manera Y no se abren Hay puertas que sonan de otra manera Y tampoco se abren No entiendo yo Oh Es por aquí porque se ha autoguardado Yo no sé Qué Qué tiene esta gente Con Oh, mira Ya tenemos un chalaquito Tenemos aquí Ustia, un RPG, tío Lo que pasa Que para pillar el RPG este Tengo que dejar el El AR2 No entiendo por qué Pero A no ser que me tenga que cargar El cacharro ese de delante Prefiero irme Irme con el AR2 Pero Sin duda alguna Además Voy a tener que leer esto al final Nada Negocios, gente Uh, la la Madre mía Esto es De ochentena total, ¿eh? La tinta de Sabrina, gente Vale Vale Lo mismo Sí que me tengo que traer aquí El AR2, ¿eh? Digo, el RPG No, 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 no Vale Dime que puedo hacer esto Ay, soy imbécil No lo siguiente, tío Es que Me cago en mi puta vida A ver Tenemos traje nice Hemos sido bendecidos ¿Vale, gente? ¿Puedo ir por aquí o qué? Puta cafetera Me lo impide Vamos a ver Vale Vale, me he caído Pero lo he Lo he Lo he destrozado Que es lo que importa Pues Como fallan Los dos disparos que tienes No sé qué coño vas a hacer ¿Sabes? Venga Hemos pillado el AR2 de nuevo Y supongo que hay que ir Por aquí O algo así Por el caminito ese Por ahí arriba o qué Sí, por aquí Anda, se ha despauneado Qué raro Esta tecnología combine Madre mía Vaya Seguro que se suicidó Por esperar El Internet Explorer Hostia El tío este Le gustaban los Pero le gustaban Los hotches a un nivel Enfermizo O sea No sé Era un tío muy raro Normal que terminara así Bueno y aquí tenemos una Una cortina del infierno Que no me deja entrar Ah bueno Pero eso puede abrir la puerta Menos mal Ciudad 144 En fin Muy pronto ¿No? Para el tema casi De las ciudades O sea Recordamos que esto ocurre En los primeros De las primeras etapas De la conquista Combine Madre mía Esto ya aparece Las salas seguras Del Del Death for Dead Con las pintadas Pero bueno Vaya Nada Nada A mimir Gente Mira Blandita ¿Pero qué pasa? ¿Que todo da al mismo sitio? ¿Qué coño está pasando aquí Tío? Tienen un arte Para mantenernos En el mismo puto Mapando vueltas Y esto es lo del principio ¿No? ¿Seguimos teniendo Los antitoxins? Digo porque No No lo hemos vuelto a usar Tío Ahora justo lo digo Mira más escudito Perfecto Hostia Es potente El R2 La han La han chutado Pero De puta madre ¿Qué pasa aquí? Hostia Se ha roto Vaya Pues mira Casi que mejor Para las tonterías Que escribía Mejor no poner nada ¿Sabes? Menos vergüenza ajena Ganamos nosotros Gana Hugo el rebelioso Gana todo el mundo aquí Si Esto es lo del Mira con este musicote No me entero Si esto lo sabía Que iba a hacer Lo sabía que había Que hacerlo desde el principio La La mierda esta De colores Había que darle Un botón por aquí Pero bueno Ya podemos avanzar En fin Será fin Me parece que hemos empezado Por aquí el mapa Si ¿Cuánto ha pasado? Madre mía ¿Cuánto ha pasado? Por los putos atascos De mierda Menos mal que eso No lo veis gente Bueno Segunda parte Bueno segunda parte Que esto no ha terminado Ay mira Me puedo meter aquí dentro Ok Ok Es la primera vez que veo Una consola Combined Mostrarte estos en En inglés O sea en terrestre En humano ¿Sabes? Pero bueno No sé de ello Quien Quien le quité mérito A todo esto Uh Aquí está Tío Hackeando Madre mía Hugo el hacker ¿En serio? Con el simbolito De Black Mesa Vale Tengo que darme A la vista De esa forma rara Ok Pero por aquí Ya hemos venido Dios santo Esto es más laberintivo No me lo creo Tengo que usar Sí Tengo que traer Tengo que llevarme esto A ver Tengo que saber ahora dónde Uff Uff Google hacker Y ojito Y ojito Que nos vienen Como les des en la puta cabeza Estas armas Vamos Se han pasado Se han Se han pasado ¿Puedo pasar por aquí? No Efectivamente Así sí No te matases Por favor Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Fíjate Tío Tío De una bala Bueno En teoría Brin No No llega al poder Hasta muchos años Más tarde O sea Esto sobra bastante Pero bueno Como eso lo descubrimos En Half-Life Alyx Y esto Supongo que es de más atrás Pues mira Se le puede disculpar Estamos acostumbrados ya Del reto de Del crowbar challenge A driblear Perfectamente Esas minas Vale Salida Hay que salir por ahí Obviamente Vamos a ver ¿Cómo salimos de aquí? Esto va a empezar ¿Tenemos que romper Alguna pared? ¿Algo de esto? ¿O qué coño? Me llevo esto Por si acaso No Lo mismo hay que subir Por aquí Vale Vale Algo hay que hacer Con esto seguro Eso te iba a decir Tiene pinta de que Eso me va a hacer Bastante pupita No sé No sé No sé Cómo lo he hecho Tío Pero lo he hecho Supongo que había que hacerlo ¿No? O sea Tío Es que Es tan raro Esto Que ya no sabes Si es un Mira Bueno Bueno Me parece Esa pistola ¿Cuándo coño La he cogido Tío? Esto había que dispararle Desde fuera Y luego Venir por aquí Tío Y me lo he hecho Saltando por allá Arriba En fin Al menos Hemos sido recompensados Con el traje Nice Gente Que eso siempre Siempre está bien Estos Homais Son bastante Tontos ¿No? O sea Te quiero decir Supongo que es que La mierda esta Está más OP Que su puta madre Pero Bueno Mira Más mierdas Del laboratorio Este Nuestro Vida ¿No? Solo es vida Ok Pues mira Eso Voy bastante bien ¿No puedo pasar? No entiendo por qué Pero bueno Demasiado frío Para que arranque El motor Vale ¿Me tengo que llevar La motico esta ¿O qué? Pues nada Hay mucho Comien por aquí Podemos hacer Una buena barbacoa ¿Entiendes Lo que te quiero decir? Increíble Al menos Tío Estos Estos Graffitis nuevos No son Censurables A ver A ver Chaval A ver Chaval Como que Jopetaro De jopetazo Nada Aquí los jopetazos Los que pego yo Y como Hay otras más Bastante mejores Pues mira Cuidado Vale Esto hay que hacerlo De esas maneras Es solo Mijos de puta Macho Ah Esto hay que hacerlo Con la moto Tío Claro Claro Sí ¿Verdad? O sea Si no me da Pues auto Guardado ¿Sabes lo que te quiero decir? Hostia Que lo mismo Lo mismo Tararí Tarara Nos hemos fumado Así un puzzlecito Bien rico Con papitas ¿Eh? Simplemente Por el hecho De hacerlo De esas maneras Mira La verdad Que el ambiente Está muy bien hecho ¿Eh? ¿Me recuerda Esas fotos Que hay De Chernobyl Ahí en invierno? Pues ahorita Ay Mira Dame de vida Chaval Oh Recuperadísimos Tremendo 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 Lo de la moto Demasiado fría Decía Pues aquí El que no corre Pues la gente Paso de Esto que se me va Va a volver a caer encima Mira Más salida por ahí Aquí vamos a tener que Encender algún motor O lo que sea Para abrir esta puerta ¿Verdad? Como si lo viera venir Me señalan aquí ¿Por qué? Tengo que tirar Tengo que traer un vehículo Y tirar de Tirar de esto ¿O qué? Sí Desde luego Desde luego Esto es una polea O sea Aquí no va a haber Ningún motor Esto hay que tirar Tirar de él Físicamente A ver si A ver si va a necesitar La moto de verdad Y aquí el tonto Resulta que soy yo ¿Sabes? Uy, va Desapareció En nuestra En nuestra cara, gente No sé qué coño Le ha pasado ahora Al puto motor En esta musiquita Pero Lleva un rato Bastante tonto Mira Mira esto Mira esto, papi Algo hay que hacer aquí A ver si tengo que Traer la puta moto De verdad ¿Sabes? Y engancharlo ahí Traer eso ahí Luego engancharlo aquí En ese caso Estaría bastante jodido Porque ya se ha guardado Y de todo Entonces Bueno, gente Llevo como media hora Por aquí Mirando Dando vueltas Y He ido a mirar Y resulta que sí Hay que traer la puta moto Así que Me cago en toda mi puta vida ¿Sabes? O sea que Venga, para allá Vale He cargado una puta partida anterior Gente Porque si no No había cojones A volver ¿Sabes? O sea que Muy mal El mod Por dejarme Saltar eso Cuando no se debería Pero bueno Vamos a ver Vale, todo Guardado Hemos entrado Donde el coche Hay que pillar Mira Full Esta está llena Tenemos que Tenemos que encender Un motorcigo ¿No? Que es el cable este Para poder encender la moto Vacío Vacío Vale Ok Eso tenemos que llevarlo Al Tercer piso Parece Bueno Sí Hijo de puta Macho Para eso Para eso Os doy yo Unas croquetitas Unas croquetitas ¡Ah! ¡Dios! Para eso Os doy yo Unas croquetitas Tíos De buen rollo Y ahora Me ve aquí Escopetándome La puta cara Esto es lo mismo Tiene que ser Un puto arma Que me he dejado ¿Eh? Porque están Por todos los lados Mira Ya está Ya está Por fin Venga Perfecto Ya podemos ir Con la moto Gente Esa nave Eso te va a decir Puede entrar por aquí Esa nave Es la que hemos visto Antes Que se ha bugueado Que nos ha despauneado En la cara Seguro Y pensar Que me he hecho Todo esto a piantes Tío Y me lo ha dejado Hacer Eso es lo más gordo Que me ha dejado Hacerlo Claro Están los bichos Estos de nuevo Eso sí Hijo de puto Mucho Dios Dios no Otra vez La puta música Otra vez No Que me la sé Ya de memoria No lo siguiente Lo he enganchado Creo que sí Que lo he enganchado Bueno Bueno Exactamente No sé Que hay que hacer Ahora Con esto Pero hay que hacer Algo Tengo que subirme Arriba Y desengancharlo ¿Verdad? A mano Me refiero Ahí Ahí Lo has dado Y ahora Cambiar Cambiar Esto Ahora tengo A ver Eso te voy a decir No me toque usted Los cojones Ahora Vale Vale Y ahora me de la vuelta ¿No? O sigo Para adelante Supongo que así También sirve Efectivamente Ahí ya está Ya está Ya está Ahí Bien abiertito Por fin Gente ¿Esto no sabe O qué? Vaya Joder Yo pensaba Dejarlo aquí Que llevo Bastante grabación Luego tengo que recortarlo Y tal Por las tonterías Estajeado Pero parece que Nos dejan Una sorpresita Más Vamos a ver ¿Con una granadita Me sirves? Hijo de puta Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que entrar Con la puta moto ¿Verdad? Tengo que dejar Algo aquí Que lo mantenga abierto Vale Gente Creo que ya está Resulta Resulta que esta Puertecica Ha estado abierta No sé En qué momento Se ha abierto Si estaba abierta Desde el principio Pero aquí Tenemos esta mierda De aquí Que digo yo Que si Eso se va cerrando Poco a poco Que digo yo Que sirve para Dejar Para mantener eso Abierto Entonces Yo pongo esta Cosica aquí Y supongo Que Efectivamente Se queda abierto De puta madre Ya está Y que digo yo Pues me voy a llevar Ya la moto Hasta donde Uy Uy Ese túnel Se ha marcado Un carretera 17 Sin poner ese Brilli Brilli Que hace que No puedas ver Pero vamos Eso te iba a decir Un cambio de mapa Seguro Capítulo 6 Hostia Nos hemos fumado Ya un capítulo Entero Tío Hostia Pues nos queda Poquito Ya casi Igual mañana Terminamos La aventurita Esta Eh gente Me va a dar Bastante penita Dejar las aventuras De Google Rebelioso Pero bueno Supongo que quedará Siempre En nuestro Me voy a bajar Porque va a reventar El surce O algo así Y vamos a ir volando Todos Así que nada Gente Ya saben lo que toca Vamos a dejarlo Por aquí Y Eso es todo Ya sabéis Si queréis apoyar el canal Aún más podéis hacerlos Miembros de la resistencia Como todos estos Guapitones Que aparecen en pantalla Además de la cantidad De compañeros que apoyan Con su granito de arena Muchas gracias A todos por ello Para hacer crecer Esta fantástica comunidad Nos vemos Suscríbete Y si quieres Dale a like Ta 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 Dale Dale a like Suscríbete Y si quieres Dale a like Ta 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 Dale Dale a like Dale a like